¿Está en crisis con su marido? Es la gran pregunta. Todos me dicen lo mismo, me asusté. Fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmencita! ¡Sale con Rolo Puente! Salgo con Rolo Puente. No, no, no estamos en crisis. Lo que pasa es que no nos vemos nunca, solamente en el escenario. ¡Ay, esa música me van a hacer dorar! Después de 24 años que estamos juntos, sería una pavada separarnos. Entonces, él duerme en otra habitación. Está durmiendo en otra habitación. Sí, en este momento. Porque le molesta que yo vea la tele hasta tan tarde. Cuando se pone así, claro, claro. Pero nos amamos muchísimo. Entonces, no nos vamos a separar nunca. Mi hijo está preocupado. ¿Es verdad que están en crisis? No, no es verdad. Tampoco no es una mentira. Estamos distanciados. Porque él dice que estoy mucho con vos. ¡Ay, está celoso! Pero pará, pero pará. ¿Pero que está celoso de que nosotros podamos intimar en algún momento y seamos pareja? No, no, no llega tanto porque el hombre es inteligente y seguro de él. Pero él dice, pediste el camarín al lado de Tinelli. Contaste que un día fue a tu camarín en calzoncillos. ¡Oh, no! Es verdad. Contaste cómo tenía el cuerpo. Con los de Popeye. Sí, los de Popeye. Unos muy seductores que tengo de Popeye. Sí, es verdad. Después dice que hablo mucho con vos en los cortes que le contaron. Tipo grande, tan celoso. Pero hoy, sí. De un hombre tan buen mozo como vos. De verdad. Dejále la caota, Marcilo. Y sosó. Tienes razón. Para vos, Santiago, te quiero decir. Mirá. Invítala a salir. Tienes razón. ¡No! Se mudó, Santiago. ¡No! ¡No me lo esperaba! ¡Corre! ¡Vení, repetilo! ¡Pará! La cámara no lo tomó. Estaba distraído. Se fue, Popeye. Se fue, Popeye. A ver, despacito. Para vos, Santiago. A ver. ¡No, no, no! ¡No! Te quiero, Marcelo. ¡La coquita en toda la vida! Me levantaste todo. Se mudó, Santiago. Para vos.